Señores, aprovechando la visita que FM el Rey, buenos libros, Juan Carlos I, ha hecho aquí a Málaga, a esta nuestra Andalucía, me gustaría aprovechar, ya que hiciera de percha, para tocar el tema de las visitas, cuán curiosa, una visita, todo el mundo, todo el mundo, y aquí no se escapa nadie, todo el mundo hemos ido de visita, nos llegan visitas, y qué curioso, cuántas cosas, cuántas novedades, hay una visita, lo primero, nada más, tú entras en caza ajena, a lo que huelen las cazas de los demás, agradable no es, tú entras en caza, 100, medio, 10 de tu huele a guizo, hasta ahí vale, pero por qué las cazas de los demás huelen y la tuya nunca, pero es verdad, tú entras y hay cazas de amigos míos que apestan más que un reloj por detrás, eso, tú, eso puede ser de las cosas que más apestan en el mundo, si no usted compruébelo, quítese el reloj, no yo estoy limpio, soy un tío aceado, tú serás un tío aceado de muñecas tardeo y de muñecas tardeo del pie, quítate el reloj y pruébalo, pégale un jalón a eso fuerte, que como huela fuerte eso, se te pone un ojo verde y otro azul y se te pone cara de caski siberiano, de verdad, por favor, señores, fabricante de relojes con pulsera de cuero, echarle a eso aunque sea eso que cada 10 minutos, algo, señores, ojo y cuidado cuando se va de visita, porque las visitas son algo casi siempre incómodo, tú vas de visita y también te llegan y es muy duro, es muy duro que te ven a visita, sobre todo cuando tú eres chico, llegan a tu casa y tu madre saca las cosas de las visitas, tu madre no ha puesto la chacina en el plato nunca, la chacina en todo el mundo, eso es abrir papelón y que coja cada uno absolutamente lo que quiera, chacina que es un término bastante extraño, porque la chacina se vende en la charcutería, que eso habría ya que unificarlo y luego ese hombre es un chacinero o lo que vende es charcuta, cojones, de verdad, pero vamos a cambiarle nombre a los establecimientos porque te lían mucho, en la pescadería que se vende pescado, bien, en la carnicería que se vende carne, bien, ahora llega tu droguería, no lía a los chavales, cojones, no lía a los chavales, que después lo que vende es detergente, pues pon detergente vía a la puerta, en el tordo fuerte, vamos a estar perdiendo los tordos de aquí, ¿eh? Ya todo el mundo botoncito, enchuflería, tordos de aquí, de todo el mundo a los ocho menos diez quita doce del medio para no echar tordos. Señores, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos en ese plan? ¿Por qué cuando hay visitas no lo tratamos con una absoluta normalidad? ¿Por qué cuando llegan las visitas en tu casa no se ha utilizado la sopera esa de nunca? Pues llega gente de afuera y le saca a tu madre una sopera, y es que pone la mayonesa en un platito. Y tú dices, ma, por favor, que es ridículo, mayonesa es de bote o de cucharada, porque todavía hay grandes estudiosos a lo largo de la historia que no se han aclarado si es baonesa, bayonesa o mayonesa. Lo que sí está claro es que son tres cucharadas. Clan y clan, rebañando cucharas a última hora, ¿eh? Tres cucharadas, siempre. Señores, en las visitas se ven verdaderas tonterías y verdaderas pamplinas. En las visitas se escuchan cosas tan raras como tú empiezas a sacar platito y empiezas a sacar unas tapitas. Siempre, lo más ocurrido de un mezquillón escabeche, lo más ocurrido del mundo, que todo el mundo paga que nos quiere, que paga que nos está cogiendo sin mirar, pero el mezquillón que viene con el cachito de cuerda queda para el final siempre. Sí, porque la gente paga que come sin fijarse, pero de eso nada, ¿eh? Ponte un plato de gamba, que está la gente como charlando, conversación por aquí, conversación por allá, pero la gamba Steven Seagal, la del pescuezo roto. Es otra ahí, es otra ahí. Que ha venido Steven en el cocedero, por siempre, en cada cajita, ahí va Steven Seagal que trabaja con los cocederos de maricuezo y coge una y le parte el pescuezo y la echa. Y esa ya lo sabe. Esa ya echa tú el plato de gamba. Y ves tú la del cuellecito roto y esa ya te mira así desde el plato como diciendo yo sé que soy para mañana. Tú empiezas a sacar platito, mezquillo en escabeche, cuidado con el de la cuerda, tu platito de gamba, que tu madre siempre, cuando es para ti, para la caza, siempre es arpuñado, gamba y plato. Ahí no, ahí intenta ella colocarla, como si fuera un caletoscopio de eso, y pone ya toda la gambita ordenada, que es mucho más chungo porque ya todo el mundo cuenta las que vas cogiendo tú. Y también pone la chacina en tu rulito para que no se note que es chope, la coloca bien y le da como otro rollo, ¿sabes? Pero es chope, chungo. Lo más que hace ella es quitar el papelito rojo del final, ¿vale? Ella pone el chope, pone... Muy importante porque las visitas suelen ser muy educadas y quedan muy bien. Porque tú le pones tu acogillo de esa viada y le pones tu pedazo de chope, está por, ternera y bif. Tú le pones tu chope de ternera, ¿no? Bueno, le pones tu mitad de sarsichón y la gente, que es muy educada, dice esa gran frase que solo pueden pronunciar en las visitas que es para coger y pegarle un babuchazo, un papá muñerdo lógico. Porque tú, de verdad, señora, que vale, que usted es educada, bien. Pero no diga pamplinas en mi casa, por favor, que ya va usted en la calle. Ya va usted en la calle. No que usted esté en mi casa, que se la ha sacado el chope de sarsichón, ¿por qué con lo que nos ha cogido? Y decía ella, desde luego, a mí el jamón no me gusta, donde se ponga un sarsichón bueno. ¿Va? ¿Va?